Maradona y su declaración y el pedido de captura. Está José Vera, él representa a Rocío Oliva. Entre las cosas que vamos a charlar con José es preguntarle justamente si Oliva sale del país, queda presa. ¿Y qué es lo que está pidiendo Maradona? ¿En realidad qué le acusa de... A ver, que le robó Oliva. Presentación, charlamos un minutito con José, después seguimos con Toti Pazman allá en... Brasil. Ayer circuló la versión de un pedido del Procurador General de Dubái a Interpol, por la supuesta o probable o concreta, detención de Rocío Oliva. ¿Lo podés explicar un poquitito, si es verdad? Sí, es verdad. Acabo de firmar el tema de Interpol. Esperé tres meses y un tiempo para ver si me devolvían las cosas, para ver si se cambiaba la historia, si no se cambió. Entonces, hoy acabamos de firmar el pedido de extradición o el pedido de Interpol para que si esto no se devolvían las cosas, tenga que ser extraditada o o algo por el estilo. Estos se tomaron su tiempo, no son como nosotros, vengan por una puerta y salen por la otra, acá hay una sola puerta, acá entran y del otro lado hasta la pared. Exactamente, ¿qué es lo que te falta, Diego, hoy? Y me faltan tres relojes, me faltan aros, me faltan un montón de cosas que voy descubriendo cada día, ahora que haga su vida pero con que me devolvían las cosas. Sí, el delito de robo en los países árabes en realidad está muy penalizado en una manera muy particular, yo no sé ese. Muy, 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 muy jodido. Es muy difícil porque en algunos países hasta te piden que te corten la mano, ¿es verdad eso? Es verdad, es verdad. Bueno. Es verdad totalmente y si no son, si no devolvían las cosas según el grado que tenga el robo te podés comer de dos a cinco años. Bueno, ahí estaba la declaración de Diego con Mauro, ¿no? Por supuesto que en la justicia de la que estamos hablando muchos países árabes tienen algunas leyes que proponen cortar una mano que el que roba pero Rocío Oliva nunca sería juzgada en un país árabe o en un país donde la justicia no solamente árabe sino hay un montón de algunos países de África también que no son árabes también tienen leyes que a quien roba se le amputa una mano. Esto desestimamos totalmente. Esto es una locura. Pero qué... Esto es una aberración pero también el tema de querer lastimar a una mujer o querer mutilarla habla mucho de un violento de género a veces, ¿no? O sea, acá hay cuestiones que seguramente van a salir a la luz en estos días relacionadas a eso relacionadas a eso a la violencia exacto lo puntual de Maradona hacia Ojeda lo puntual es que existe Oliva Oliva, perdón que informan una cuestión relacionada con un pedido que habría hecho el Procurador. Nosotros mañana estamos teniendo la confirmación tenemos que madrugar hay 7 horas de diferencia. Pero para José acabas de decir te voy a decir la hora 0.16 algo que mañana va a ser el comentario de todos los programas. Aparece el término violencia de género en esta causa. Es una decisión de Rocío que yo creo que ella llegó el momento dado el permanente ataque que tiene a su honra una chica de 23 años buena piba pero tienen pruebas que se fue que se fue a vivir a Dubái cuando tenía 21 años. Doctor, una consulta la violencia a la que usted está haciendo referencia ¿es violencia física o psicológica? En realidad a mí me gustaría que lo cuente Rocío seguramente ella lo va a hacer en estos días pero lo puntual es que sí efectivamente han existido muchas situaciones de ese tipo pero lo que a mí me gustaría puntualizar es que nosotros no tenemos ninguna notificación de Emiratos Árabes ni Rocío lo tiene tampoco y puede haber un procedimiento de lo que ustedes quieran porque estamos hablando de una mujer denunciada por su esposo creo que no hay que ir muy lejos para saber qué es lo que sucede cuando en un país musulmán la pareja denuncia a quien está conviviendo del sexo feminino pero hay leyes internacionales o sea si interviene Interpol usted como abogado vos como abogado no podés saber no tenés que esperar que te llegue el dato si ella quisiera ir a Brasil ahora como tenía pensado para hacer algunas coberturas o algo ella puede ir a Brasil mañana la semana pasada nosotros veníamos averiguando estaba todo ok mañana en atención a lo que salió el domingo nosotros hicimos los pedidos hoy mañana tenemos que estar hablando nuevamente al consulado tiene afortunadamente pero disculpame es captura internacional lo que pide Interpol es una captura como mañana nos lo van a pero no se la confirmó no están notificados pero de qué Diego José Diego de qué la acusan del delito lo único que nosotros tenemos es una que Beto Cacela leyó una denuncia es lo único nosotros tenemos no es cierto no hay otra notificación que en parámetros de legalidad ella haya recibido alguna vez no hay nada no tiene ninguna notificación lo que si tiene es una serie de mensajes de textos previos y de whatsapp y de chats de Maradona burlándose de ella diciéndole que ya tenía todo arreglado para una orden de detención en Dubái probablemente mañana lo ratifiquemos o no y de ser así llevaremos adelante las acciones legales en defensa de los derechos de una persona que es inocente y se llama Rocío Oliva pero ahora ¿ustedes tienen pruebas de esta violencia de género? yo creo que ella es la que tiene que hablar en ese sentido si yo pudiese diría muchas cosas doctor yo no puedo ingresar en las decisiones que ella tiene que tomar que la familia de ella tiene que tomar y yo creo que hoy por hoy si lo hablo y no lo dije antes es porque considero que hay una relación absolutamente terminada y que no tiene marcha atrás es lo que a mí me parece che ahora seguimos porque quiero ir por otros temas es tarde a ver ¿qué hora es? 12 y 20 la gente tiene ganas de ver otras cosas vamos charlamos incluso quiero que viera la pase bien en esta noche que disfrute vamos a ver si jugamos tenemos a Pazman por ahí pero solamente para terminar esto porque si no me van a matar ¿tienen ustedes el...? ¿hay fotos dentro de la fiesta? ¿Hubieron fotos? ¿de Wanda y Cardi? ¿Hubieron fotos? yo tengo fotos de la mesa dulce ¿tienes fotos de la mesa dulce? 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 ¿y cómo las tienes? ¿tienes fotos? se las pasa Wanda porque yo consigo todo bueno hubo celulares claro ¿cómo? hubo celulares hubo celulares esto es uno de lo que había a ver ¿la podemos mostrar ahí? ahí ahí sacamos mirá mirá esa es la foto a ver cómo se ve mirá qué resolución tiene el celular es una rosca de pascua era una rosca de pascua que estaba con huevo ¿o no? ¿y sabía de comer la mesa dulce? claro ¿le hubiera ¿le hubiera de parar? ¡no! ¡sos de los nuestros! ¡guarda! era ensaimada una ensaimada de San Pedro faltan los piedos de coco nomás yo la mesa dulce más las dos mesas dulces más imponentes que vi es el cumpleaños de la hija de Gaby de Gaby Oshbaum tremendo del cumpleaños de 15 impresionante y también de la hija de Ana Rosenfer como se casó las dos mesas dulces que yo vi ahí nunca la vi en mi vida no había cosas que yo no sabía que existían yo fui una vez a un cumpleaños y vi la cascada de chocolate y me puso a llorar ¿cómo viste? ¿qué viste? la cascada de chocolate la cascada de chocolate es increíble la fondió es increíble es una belleza dame unas fotos de adentro para ver los looks y para ver qué se tuvo el fin de semana el sábado ¿esto qué es? lo tengo tapado debe ser donde se casaron eso fue el lugar eso fue donde se bendijeron los anillos hay un tema dice donde se casaron pero ella se había casado ya claro ¿qué es esto? perdón alguien me describe esto ¿qué es esto? una bendición de anillos fue Diva ¿pero Diva lo puso ella o lo puso la revista esto? no ¿qué revista? ¿ella? no ¿esa puso un cojo que dice Diva? no creo que la revista pueda llegar sí, créelo 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 hay equipo para, para, para no entiendo entonces hay un contrato por eso no había un solo celular ahí adentro y bueno es lo que decía Luciana claro es que esas cosas se hacen por las revistas eso que es esto es la bendición de anillos las exclusividades no, no no, no entonces la están brindando esa es la torta en el momento de la torta ella ya se cambió de vestida esa es la torta che sí, claro linda torta linda para caerte arriba linda torta con la W y la F linda para tropezarte y caerte arriba ahora estaría bueno comparar a dos personas que hayan ido a los dos casamientos esa es la abuela la que está a mano derecha la abuela de Max una torta así que valor tiene y esa debe estar 60 pesos el kilo ¿y los muñecos qué? depende de la cantidad de duras al igual que le pusieron mini Mickey ah, mini Mickey son mini Mickey está bien porque Mauro es pichón porque Mauro es pichón es un lene hijo madre de Dios los hijos los hijos de ellos bueno, ahí está la abuela de él Coco sostiene que en un buen casamiento la torta ¿quién te la tiene que llevar? el vecino ¿en mi caso? no, en un casamiento de macho ¿quién lleva la torta? mi tía tu tía la tiene que hacer casera mi tía Irma ¿sabés que le llevó de regalo la abuela a Mauro? ay, sí bolsas de palitos de la selva ven acá ves que es un nene ven acá Zaira Nara ¿qué es esta foto? Zaira Nara vestida por Gino Bogani divina yo te voy a decir una cosa lindo estos casamientos si vas soltero o separado está bueno porque las agarras descontroladitas habían lindas chicas están medio mamadas mamadas ¿quiénes son estas chicas acá? Zaira está en pareja son amigas Zaira Nara la morocha de rojo es la mejor amiga de Zaira ah, la mejor amiga de Zaira divina linda morocha sí, sí, sí y medias tomaditas todas una foto más del interior del casamiento ¿viste que la mayoría de los amigos nos hicieron venir en avión desde Europa y en micros también desde Santa Fe ah, vinieron en micro sí 25 personas muy lindo Daniel Casalnovo se pasó vistiendo toda la tarde 25 chicos ¿en serio? qué grande el Dani me alegro uy, qué lindo y le pagaron no fue canje ¿esto qué? el Sanssouci esta es la puesta de mesa a ver Karina ¿qué es esto? es el salón con una puesta de mesa imponente que tiene que ver con obviamente el palacio ¿dónde es el Sanssouci en San Fernández? en San Fernández en Victoria en Victoria ¿viste donde está la YPF con el automóvil club? sí que hay justo un McDonald's ahí te doy la dirección hay que tres cuadras la calle Paz atrás hay un club náutico más abajo atrás de la cancha de piraña justo, justo atrás de la cancha de piraña la calle Paz y Libertador Paz en las barrancas de San Fernández alguien me puede decir si él llegó en helicóptero o no no, te cuento cómo fue porque esa la tengo clara a ver, a ver Coquito parece que él estaba muy entusiasmado con el tema del helicóptero dijo yo quiero un helicóptero no, no podés no seas boludo quiero un helicóptero porque soy Icardi y dame un helicóptero dame un helicóptero porque se pudre todo y no de caso le dijo no, no se puede de pibe porque hay un montón de reglamentaciones que tienen que ver como decía él dame un helicóptero yo quiero un helicóptero ahora no lo quiero ahora no quiero porque se pone así mirá, no lo quiero ahora no lo quiero jodés que no quiero bueno, le dijo terminada no se puede porque aparte había que ensayar entonces dijo bueno ¿qué quiero? y en tres horas le tuvieron que conseguir hizo esto ella entró en el carro con los chicos que se yo que él después también pero él quería una cosa porque es medio boludón ¿viste? tiene 21 años yo conozco a uno de 21 años que no sabe lo divino bueno, no me lo toques a Mauro yo lo vengo mi amigo Mauro Icardi yo conozco a uno de 21 años que se levanta a las 6 y media de la mañana y se va a la burla en el Inter juega de 9 en el Inter juega de 9 en el Inter no juega en una casa juega de 9 y se levanta a 6 y media para vestir a los nenes para llevarlos al carro mira, vamos Mauro vamos Mauro carajo bueno, entonces hizo que se asustaron hasta porque no se habían contado que iban a hacer ni que temas iban a poner el uno para sorprenderse entonces ella hizo toda la llegada y de repente empezaron a venir unas camionetas con unos tipos y empezaron a bajarse y como a tirar tiros sí, me jodés te lo juro y atrás llega un Jaguar que lo consiguieron en dos horas que no lo podía conseguir y él en el Jaguar con la madre arriba y empezaron ahí a dar vuelta con el Jaguar y él sacó un caño y dijo empezó a tirar tiros toda una cosa como de aventura vos me estás jodiendo no, es real es real algunas cosas son ciertas y ella tiró al aire pero vieron el Jaguar y quería esa llegada que vos viste ahí con los caballos ¿quién era? se casó mi sangre no, no, no eso fue el paseo que dieron no, eso fue saludar pero acá está se llevó puesta una tía un quilombo creo que me descaderó una tía en un golpe la que cayó la pileta la tuvo que sacar Casanovo que la agarró Casanova del pelo le dijo perdón, perdón Marta, venga la llegada la sacó de los pelos con la peluca venga Marta ¿pa' qué mierda vengo a estos casamieros? y el pibe seguía dando vueltas con el Jaguar la llegada de los caballos fue después de la unión de los anillos y fue la parte felinesca si querés eso, poneme la entrada de los caballos porque llegaron a ver a la prensa ahora, yo voy a decir una cosa de los caballos quiero que Vilela Vilela valor desde el ceremonial para, poneme de nuevo la entrada de los caballos yo estoy así como tipo de campo se asustó te lo voy a decir como tipo de campo esa es la anteojera del caballo de la derecha está mal puesta y fíjense como el caballo se asusta por un flash y le entra a doblar para el otro lado mirá, ¿no? mirá, mirá, mirá se asusta con un flash y mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá mirá como el gordito que lo lleva mirá como tira la rienda para atrás no lo puede parar Ale, sos muy grosso ¿por qué? eso lo podés ver solamente no, no que se asusta y se mota vos seguile la mano derecha al que va adelante no, mirá seguile la mano mirá, mirá mirá, mirá frenálo, frenálo bueno está bien esto de llegar en carruaje Karina ¿qué pensás? es Wanda sí, es Wanda es Wanda pero, ¿cuántos sé que llegan también es Wanda? no, ¿te gustan los Wanda? sí, pero tiene edad bueno, también está en la Argentina hablando de ella hoy es una generadora de contenido usan ese tipo de carruajes en los casamientos ya estoy grande es Wanda es Wanda es Mauro es Coco pero, ¿qué tal? pero, ¿qué tal? uno de su estilo tiene toda la libertad del mundo hace lo que quiera yo también tengo una libertad pero, ¿qué tal? se ganó con un carruaje pero, los caballos y pobrecitos ¿en qué querés con el Yagua en la cabrera ¿en qué querés que lleguen? ¿en qué querés que lleguen? en el hipotilla a ver, Vilela ¿qué pensás vos de llegar en caballo? vamos a dar un punto a favor protocolarmente estaban bien sentados al menos ella estaba a la derecha y él estaba a la izquierda como corresponde ahora si vos pretendés llegar en carruaje bajar adelante de las cámaras no lo podés hacer como cuando se te cae estás trabajando en casa se te cayó el avirome y te agachaste así agarrarla y levantás el vestido ahora no te gusta la actitud de ella fíjense ahora como ella pero es espontánea a ver, a ver, a ver Karina ¿qué marcás? a ver, Karina está bueno fíjate ahí como agarra el vestido para bajar pero no la tiene que ayudar bueno, pero no son gente de la realeza ¿hacés todo bien o no lo hagas? pero no es muy susanesca porque tiene cosas parecidas a Susana Jiménez ya si la vamos a comparar a Susana Jiménez estamos hasta los huevos Susana Jiménez que es una estrella bueno, para pero yo te lo de ser auténtica así es por eso ¿cómo empezó Susana? bajás de un carruaje bajás con elegancia bajás bien tenés para eso un montón de gente que te ayuda pero esta cosa de la ha hecho aburrida a ver, no sé usted si alguno se ha casado Pepe, ¿vos estás casado José? ¿estás separado? casado y separado ¿en qué llegaste a tu casamiento? caminando caminando ¿vos tenés un casamiento en lomo negro o no? los casamientos ¿en qué llegan los casamientos a los que vas vos? tus amigos boxeadores ¿en qué llegan? yo llegué al estallio caminando caminando llegó en bondi llegó el negro como corresponde a los machos pero no está bien llegar a un auto antiguo o en un carruaje a mí me da cuenta estaba armado con un cuento ¿hay que contar un cuento, Karina? en un casamiento no necesariamente depende de lo que quieren los novios ellos querían contar un cuento de princesas y llegó su príncipe y bueno, llegó a los tiros un poco equivocado pero bueno, llegó igual ¿o no? pero es el estilo que cada uno le quiere dar yo creo que si tenés el que tiene plata hace lo que quiere no pasa por tener plata o sea, el casamiento obviamente que es una fecha especial es un momento especial en la vida de dos personas en este caso para ellas segundas nupcias que quieren unir su vida obviamente que uno va a tratar de cristalizar su sueño lograron lo que querían que todo el mundo hablase de su casa lo hizo bien dentro de todo ella quería ruido se hizo ruido le pregunto a Robertito a ustedes que son protocolo puro ¿no? por ejemplo yo tengo un sueño cuando me case cuando haga la fiesta yo quiero llegar con Coco con Ruggeri con La Mona con Leo Torres y un par de amigos más y vos si querés venir vamos a llegar a caballo como un grupo templario con las espadas y la vas a robar a Miriam sí, seguís no, Miriam que llegue como que está mal si yo llego a caballo como si fuése un grupo tiene que ser coherente con el tipo de boda que querés vos haces lo que vos querés también que no salgas a la Mona a todos los tíos meternos los chapas a la mierda arriba del caballo no vamos a caer muerto antes de llegar José, vos venís conmigo tenés que hacerlo como tiene que ser temática la querés así la hacemos toda así pero coherente no que tengas un tarjetón protocolar ostentando no sé una boda sumamente formal y después apareces en un caballo ¿puedo tirar una bomba en la noche? sí porque estas cosas donde yo tiro y donde me matan todo el tiempo y me hago recontracargo y miro a la cámara me gusta una fiesta como la que hizo Wanda y con Mauro ¿cuánto cuesta? no sé déjenme tirar el número y no nos asusten ¿sale 300 mil pesos? ¡sale! ¡no! ¡te quedaste corto! ¡eso es el vuelto! ¡ane! ¡hala! ¡2 mil pesos! ¡ane! ¿sabés cuántas fiestas habrías? ¡3 millones de pesos! ¿qué estás diciendo? ¡3 millones de pesos te compras! ¡3 millones de pesos! ¿pero cuánto? ¿qué sabés? ¿el dulce de leche que tenía la pasita? ¡no! ¡medio kilo! ¡haz una pregunta! ¡haz una pregunta! acá con Karina coincidimos nada de cáncer nada de cáncer 5 videos perdón, perdón, perdón ahora voy con Lulita con eso coincidimos aquí entre un millón y medio entre un millón y medio y dos ¿de pesos? ¿pero qué va a costar dos palos? no hay boda que cueste dos millones de pesos ¡aleguera una cosa! ¡aleguera una cosa! ¡aleguera una cosa! ¡200 invitados! perdón, ¿eh? ¿cuánto? para Karina Karina ustedes están acostumbrados y vos también porque sos la mina de ir a este tipo de fiesta con tu novio para empezar ¿cuánto vale? ¿por cabeza? ¿por cabeza? ¿el cubierto? ¿el cubierto? ¿cuánto garpado? ¿en esa fiesta? ¿te puedo tirar un número? ¿te puedo tirar un número? ¿te puedo tirar un número? 2 mil ¿450 pesos por el cubierto? ¡2 mil pesos! ¡2 mil pesos! ¿estas redes actualizadas? ¡2 mil pesos! ¡2 mil pesos! ¡2 mil pesos! ¿estás locos? ¿450 más? ¡2 mil pesos! ¿pero cómo va a zapar 2 mil? Ale, Ale, Ale para que tengas una idea un casamiento común y corriente de cualquiera de nosotros para 200 personas calculale 200 mil pesos entonces estoy acostumbrado a un mar y medio son 20 mil dólares el alquiler del palacio para 200 personas ¿cuánto le calcula a Karina? ¿entre 6 mil y 7 mil pesos? entre 100 y 150 mil pesos el alquiler del San José me gusta el palacio donde hicieron la fiesta más o menos son a 170 lucas más o menos la seguridad ¿que es por un año? sí, ni hablar para dar una pregunta ¿el palacio no fue de cáncer? no fue de cáncer yo estuve con el dueño del palacio por eso sabía que venían en helicóptero ¿cuánto le calculas por cubierto? 1 mil 500 a 2 mil pesos sin bebida sin bebida sin el jugo sin el jugo batido sin la jarra de video déjenla hablar déjenla hablar las barras vamos por lo grosso dinero las barras la banda ninguna banda cuesta menos de 100 mil pesos hubo 2 bandas fue Arándanos ninguna cuesta menos de 100 mil pesos ¿quiénes fueron? la banda Arándanos y ahí el ¿cómo es el novio? de Janina Maradona bueno, está bien vinieron acá no, vamos tampoco tampoco para ellos el alquiler del lugar la mantelería el servicio la comida los arreglos florales exacto las sillas Tiffany ¿qué son las sillas Tiffany? son las sillas que podemos ver si tenemos las imágenes del salón son esas que tienen la barrita dorada que son las más elegantes que hay ¿esas son las sillas Tiffany? el alquiler de 200 sillas Tiffany son no menos de 15 mil pesos 20 mil pesos claro, ahí está el alquiler el alquiler el alquiler ¿por 200 sillas? por 200 sillas igual para ellos que están firmando un contrato de 34 millones de dólares sonido e iluminación sonido e iluminación y DJ tenés 150 mil pesos los mosaicos ¿sabes lo que te cobra? los mosaicos en esa fiesta pedemonte, tengo a Ramiro un segundito escuchame una cosa la verdad ¿cuánto cobraba una noche de show? más o menos lo que pasa es que suman mucho también lo que dice ella sonido, iluminación la pista ¿pero cuánto vale? ¿cuánto costás? más o menos tiene un precio te van a contratar el DJ solo capaz que te cobra 8 mil pesos el DJ sin el sonido y sin la iluminación con sonido e iluminación con sonido e iluminación ¿cuánto? 50 no, te puede llegar a salir 100 lucas pero para, me vas a iluminar una planta de petróleo yo no, me vas a iluminar un casamiento es el sonido para la ciudad de azul entero la pista el alquiler de la pista la más sencilla que es blanca vale 12 mil pesos de ahí para arriba si la querés con luces si la querés plateada o sea, empezás a sumar no podés creer Robert, yo no puedo creer mira como decas sumar a la seguridad andás haciendo cuentas había como 60 personas de seguridad el vale parking la foto ese es otro tema el video el señor de los videos hoy a la mañana dijo que pagaron 60 mil pesos por los videos bueno Alejandro 2 millones te estoy diciendo está bien yo te creo Robert pero yo te voy a decir yo en la fiesta en un lugar como nuestro hay más caros también seguridad seguridad no necesitas para qué querés seguridad 3 de seguridad Robert vos sabés que ahí se necesitaba ¿por qué Robertito? se necesitaba porque cuando estábamos nosotros los periodistas afuera había mucha gente que quería entrar cholulos y que se querían colar al casamiento de hecho se colaron algunos por las partes de los jardines de atrás viste que hay una barranca ahí y los sacaron volando por los lingustrines entonces imagínate que había todo un ejército de seguridad debajo en el perímetro del jardín aquí está la cúpula acá está el jardín de invierno en el San Susi de este lado es el ingreso y aquí en forma de C tenías las vallas de todos los periodistas que no podían que queríamos hacer la nota y demás ¿eso qué es? perdón y la foto esa es la parte de adentro el living porque ellos no tuvieron mesa ellos estaban en un living y la gente iba a se acercaba y la gente sacaba la foto estaban en un living en otro piso en cuarto piso y la fiesta estaba en el primer cuesta eso es más los vestidos de ella dos vestidas los vestidos de ella ¿cuánto vale un vestido novia como el de Wanda? y fue de caballi primero me dijeron que costó 10.000 euros caballi el segundo no sé el hermana que se lo hizo Gino Bogani las madrinas los padrinos ahí sí hay 25 creo que ahí hay cari cari vos que haces que organizas este tipo de bodas ¿dónde está donde se compran los regalos donde dejan la lista de regalos en este tipo de bodas ellos piro plata hay un tema antiprotocolar que actualmente la gente te pone un número de cuenta bancaria de plata pero me parece que es el peor regalo del mundo regalarle plata porque ellos tienen pero en el caso de ellos sí pero ellos dijeron que querían para la luna de miel es más pusieron desde el taxi desde el lugar hasta Ezeiza como regalo vos me estás jodiendo vos me estás diciendo que hay un chabón que fue ese casamiento que le regaló el taxi de la casa a Ezeiza hola ¿cuánto sale un taxi desde San Susi hasta Ezeiza? sale no sé 300 pesos ok 300 pesos bueno Pilar Smith y Janina Latorre cuando les consulté que le iban a regalar aguanta que eran las pocas que estaban trabajando entre los que invitadas le dijeron plata para la luna de miel ahí ya se le iban a regalar te voy a decir cuánto le tenés que poner yo te digo cuánto le insoporía yo voy a hacer una ronda en serio después regularmente lo que se calcula bueno yo te voy a decir lo que le pondría yo voy a llegar a mi número voy a jugar a esto rápido cortito uno cada uno en serio José Vera estás invitado a esta fiesta sos amigo de Wando o de Mauro tenés que poner plata en un sobre para ellos José de verdad no joda nada una luca verde ¿cuánto le ponés? una luca verde mil dólares le ponés mil dólares negro ¿cuánto le ponés? yo coincido con el doctor ¿cuánto le ponés? una luca verde una luca verde verde no importa una luca verde ¿cuánto le pones vos? la verdad mil pesos le ponés mil pesos coquito ¿cuánto le pones hoy? en serio 178 pesos con la moneda te lo juro por Dios y si no tiene ningún valor te estoy hablando en serio yo no le voy a poner mil dólares 10 lucas se van a gastar en un casamiento todo ocho al uno ¿qué quiere ser amigo de Wando? ¿cuánto le pongo yo? ¿cuánto le pongo yo? ¿cuánto? le pongo 25 mil pesos 20 a 25 mil pesos ve que tenés el bolsillo súper flojo un casamiento por 25 mil pesos me como hasta los muebles la silla es victoriana me quedo tres días en ese casamiento por 25 lucas le saca el dorado a la silla con los bienes lo que sobra me lo llevo todo llevo un tupper de dos metros por dos metros que lo engancho al auto con dos rueditas el tupper lo engancho al auto y digo vayan dejando una porcita de ellos 25 mil pesos para que completo 25 mil pesos me voy a San Pedro todo el fin de semana ¿cuánto pones vos en eso? no hay una regla que tiene que ver con el valor del plato de cubierto bueno a ver ¿cuánto le va a ser 50%? pero puede ser menor nunca ¿cuánto le pondrías vos? y depende de la amistad que tenga pero vos diráme estamos jugando un número uno bueno Ale pero si soy muy amiga yo coincido como con ellos mil dólares sí mil 500 dólares mil 500 dólares Roberto ¿cuánto le pones? si me invitan a la fiesta o después de las 12 no a la fiesta si me invitan a la fiesta a comer y todo también lo mismo que mil dólares 700 dólares 700 dólares carinita voy a última a ver dale Marianito ¿cuánto le pones? yo no les regalaría nada porque tienen demasiado mucho más de lo que puedo tener yo así que mi plata no lo hago el amor el palito y la celda no regalar nada queda mal por eso no te invitaron dos mil pesos no yo le rectifico dos mil pesos o una bolsa de palito y la celda le regalo una toalla de hilo con el monograma de ellos dos y ese también ya está listo queda algo bien Karina Vilela vamos a escuchar a Karina lo que corresponde si no tenés digamos si no sos la madrina la hermana es simplemente un compromiso equivale si vos vas con tu pareja al menú de los dos o sea las dos tarjetas dos mil pesos yo pensé que era el 50% si vos calculás por jugar y sabés sabés por el nivel de la boda sabés perfectamente lo que es una boda en un hotel sabés que no chile pasó bueno salió 4 mil entre los dos suponible 4 mil así es interesantísimo esto porque lo podemos sacar ¿cómo hay que calcular en una fiesta de 15 también? sí no menos que el valor de plata más o menos que vos significaste no se vas con Miriam 3 mil pesos ¿cómo pueden saber el valor del plato si todavía no fueron chicos? pero depende ¿cómo sabés el valor del plato? no tengo que poner espina pero sabés el nivel para saber el valor del plato y mirá si yo le pongo dos carinas y me dan una pascualina cuando llego los tengo que cagar hacer una gran noche pero de ruta hacer una gran noche los tengo que cagar la tropada puse dos lucas y pascualina y después viene un pollo a la crema y se da la fruta para todos agarrar lo que quieras normalmente hay casamientos que vos tenés una lista o sea para los más íntimos le dicen para ustedes bueno lo que puedan aportar y después hay una lista de casamientos en diferentes lugares donde cada uno por ejemplo le arman el juego de los cubiertos de plata bueno eso está claro y demás yo regalo hago otra pregunta hago otra pregunta hago otra pregunta acá en la mesa viste que generalmente dejás para lo último te ponen una lista de casamientos tenés que ir a comprar en una casa a venta de electrodomésticos llegás y te abarajaron la juguera y te queda la heladera o el lavarropa entre dos no bueno no hay no conocés que hay que hacer Karina que dice no me regalás nada de ese lugar y regalás algo que vos podés pensando en ellos ah bien no queda mal no siempre un buen marco para una foto de la boda ahí está que vale 38 pesos en el bazar de la vuelta de mi casa con una foto mía que has visto lo máximo que has visto Robert gracias por invitarme que han visto lo máximo en organizaciones de fiestas lugares listas de casamientos donde Karina que has visto Karina que regalos pedían si que has visto no no nunca como estos como estos famosos jamás que has visto yo he visto también yo he visto en otro estilo he visto por ejemplo el desayuno la torre Eiffel el viaje por el Nilo que es violento porque vos vas a decir bueno a ver vengo ¿sabes cuál es un gran regalo? yo me consigo un montón de cosas una vez Mechi Margalot me regaló para mi cumpleaños y me encantó pasa no sé dónde me lo hizo hacer me regaló un sello cuando vos tenés un libro hay un sello que lo aplicás y le hace un reborde a la hoja y dice libro perteneciente a Alejandro Fantino ¿y lo que te regalé yo? que no conta nada para 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 no conta nada de lo que te regalé yo que me rompió ¿sabes que me regaló un poco? ¿sabes que me regaló? pará dejame hablar lo tengo en mi casa en mi oficina una rubrica no escuchá lo que me regaló Coco Coco es un animal Coco me regaló una urna lacrada donde por primera vez votaron las mujeres en Argentina por la primera elección donde permitía votar a mujeres eso me lo regaló y me regaló y me regaló una banderita de un taxi que dice libre y te regalé un álbum de figuritas de la revolución de la revolución cubana justo ahora que me hice de derecha bueno pero es un hecho histórico un álbum un álbum de figuritas pobre cojo pero eso es algo que busqué porque a él le gusta la historia es un tipo que le encanta el tema de la historia como dice Cariña entonces cuando encontré la urna esa original ahora escúchame mostrame la sala el salón que Vilela y Roberto Funes con una mide como si nos mostrara a nosotros una formación de Croacia te decimos te juega bien el 4 se la lleva por delante el 8 juega bien a ver que ven ahí ustedes diferente de nivel esto es el casamiento los arreglos florales en altura están muy buenos también porque te mirás a los ojos porque está sobre vos la flor entonces te mirás son palaciegos claro están muy bien que lindo el lugar extremadamente caros esos arreglos florales quiero que sepan que para armar un florero de esos llevan no menos 5 mil o de si 4 docenas de rosas cuánto vale ese florero armado ese arreglo floral cuánto vale pero cuánto vale Cariña qué le calculás plata 7 mil pesos sale ese florero te lo digo ya no dale Roberto así es tanto pero si son muy caros depende si usas el pie de plata o el pie de cristal a ver los floreros para una boda tenés que pensar alrededor de una boda simple es un buque grande tenés que pensar más o menos unos 20 mil pesos en flores esta habrá superado el palacio entero para la realidad no es un despropósito total hoy en día el tema de las flores no es mejor poner otra cosa poner no sé como vos decías poné la foto de vuelta poné la foto de vuelta que ve algo que por ejemplo que sale a ver Roberto detectó algo y me hubiera penetecido allá atrás en el jardín de invierno el sansus tenés las bolas de espejos que están ahí atrás cada bola de espejos cuesta entre 7 mil 500 y 8 mil pesos por bola si es que tiene una luz que la ilumina y la bola da bola la bola tinta ¿cuánto vale la bola? 7 mil y 8 mil pesos y además para que quede lindo tenés que tener 30 bolas porque hay que tener un chaco claro 150 lucas en bolas me gasté 150 mil pesos en bola de fraile no bola de espejo pero cuesta eso brillante el programa hermoso les cuento que este jueves este jueves que viene ahora en Escobar en el Teatro Tomás Semanari algunas mujeres a las que le cagé la vida este jueves en el Teatro Tomás Semanari en Escobar el viernes en Caseros en el Auditorio Escuela número 12 en Caseros el sábado Luján en el Teatro Municipal con Cosentino Bruni, Lanzoni del Cerro y la Negra Capristo que arranca me alegro mucho arranca la Negra Capristo debuta la Negra Escobar vamos a Escobar Zona Norte el jueves el viernes en Caseros el sábado en Luján algunas mujeres ya me vengo con Coquito Juan Cruz se está muriendo de risa en la casa dice que hace esa boca con un alfajor rápido vengo a ver si tengo un poquito más de tiempo con mis compañeros en junio tener tu Honda XR 125 es una oportunidad todo terreno acercate a un concesionario oficial y se bate tu Honda XR 125 un precio que no vas a poder creer la vemos juntos XR 125 es barra la gana Luli probaste Epilife mira mi piel suave todo el día además las chicas son médicas especialistas prueba Epilife mira vienen días para descansar el próximo fin de semana largo no dejes de vivir tu experiencia misiones selva saltos aventura fe historia noche emociones toda misiones una verdadera maravilla natural entra en www.experienciamisiones.com y prepárate para disfrutar todo eso que te hace falta comprarlo en Musimundo llevate cocinas smartphone microondas consolas de juego mucho más compramos de todos los bancos y tengo algo para contarles importante después de esto escuchen llegaron los campeones Musimundo para que vivas el mejor fútbol aprovechá hasta el jueves en todos los LG Smart TV 500 pesos de descuento y 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas de todos los bancos Musimundo parte de tu mundo este sábado Paraguay y Suipacha en el ND Teatro en el ND Ateneo Cocosili la cátedra del macho última función por ahora hasta agosto bueno sépanlo es para ir a pasar el mejor momento de tu vida Paraguay y Suipacha saquen las entradas porque se quedan afuera si Robertito rápido si que por más que uno esté hablando de estas cosas divertidamente hablar de plata y en estos momentos simplemente son datos que nosotros damos para que tengamos una idea pero la gente lo entiende pero vale aclararlo aparte gente también que vida a todos los que les gusta vivir la vida al máximo y aprovechar cada oportunidad y crear tendencias les no paramos de recomendarles Narrow propone romper la rutina romper el silencio romper tendencias romper el molde mira hay que vivir un limited entra a la fanpage de Narrow y conoce más sobre este manifiesto porque así viste mi vida en los que eligen Narrow desafía tus límites Narrow vivir un limited Luli ¿Qué te pusiste hoy preciosa? le agradezco mucho a la gente de Roche que me vistió divina a Carmen Steffen y a Alberto Sander que linda si vos que querés gracias Lolita estás cada día más linda preciosa vos que querés tener el mejor cuerpo del mundo al gym agregarle premium y creatin lo mejor que tiene Mervic Sport Energy volumen muscular en Energy la mejor energía con Mervic Sport Energy la marca de suplementos deportivos más importantes del país aquí lo tenés Mervic Sport Energy resistencia intensidad potencia confianza desafío impacto elegí la mejor alimentación elegí Mervic Sport Energy suplementos deportivos se levantó a las 7 Josecito Vera y el negro Castro también no hablamos de maravilla negro pero está divertidísimo se está derritiendo el fuego para disfrutar tu moto y aparte no es ni la primera ni la última vez que vas a venir Marianito disfruta tu moto vos también podés estar muy seguro cuando salgas en tu moto Triunfo Seguro es la compañía que más sabe de seguros de moto te presenta moto total una cobertura para tu moto y para vos asesorate en tu concesionaria o agencia amiga Triunfo Seguro es más cerca tuyo